¿Qué es el partido de la Alcudia? Al principio de la segunda parte y al final de la segunda parte del partido, ¿dónde han llegado todos los goles? Sí, en el inicio de la segunda parte, la verdad es que han marcado ellos pronto, en un golpeo muy bonito, un golpeo largo, y nosotros la suerte que hemos tenido dentro de la dinámica del partido es empatar en las siguientes jugadas, si no nos hubiera costado mucho más. Al final, con los cambios, creo que el equipo ha acertado, ha aportado muchísimo el banquillo, ha sido decisivo, y al final creo que hemos merecido la victoria, aunque hayamos marcado al final. La Alcudia, objetivo, nos decía Sergio antes que partido a partido, pero objetivo estar arriba. Sí, a ver, nosotros económicamente somos un equipo no con los presupuestos de estar arriba, pero a la altura de la temporada que estamos y en la clasificación como estamos, decir lo contrario sería equivocarnos, sin ninguna presión, seguir disfrutando cada semana y a ver hasta dónde llegamos. Sergio ha venido a hablar con nosotros, ha debutado, ha marcado, decía que el debut soñado, supongo que para el míster también una alegría. Sí, de verdad es que creo que le va a venir muy bien, para confianza, nosotros, el cuerpo técnico, tenemos la confianza absoluta con él, por eso lo hemos firmado al chaval, y creo que este gol le va a venir muy bien para crecer, y es un futbolista con muchísimas cualidades que le va a venir bien. Ese parón ha sido dos meses y un poquito más que supongo que se habrán hecho largos, trabajando desde casa, y luego esa mini, mini, mini pretemporada, porque habrá sido dos semanas. ¿Cómo se ha gestionado eso desde el cuerpo técnico? Dos semanas, como hemos coincidido, la mayoría de los clubes es muy poco para preparar, pero al final es lo que tenemos, tenemos que acoplarnos y adaptarnos a lo que hay, ya es demasiado premio seguir jugando conforme estaba todo por la pandemia que estamos viviendo, dos semanas de entrenamiento, creo que van a estar todos los equipos en las mismas condiciones, no se jusa para nadie y habrá que adaptarnos de la mejor manera posible, ya está. Esa sentada, minuto uno, por suerte vuelve la regional preferente, vuelve la alcudia, pero qué ganas de ver a gente en el SARC, en todos los estadios de la regional preferente, y también que las categorías más bajas, pues también puedan reanudar la competición. Sí, creo que es lo justo, creo que es lo justo, han decidido al final que se juegue la tercera división, categorías nacionales, las categorías que dan acceso a competencias nacionales, pero yo creo que deben de jugar todos, sobre todo los chiquillos, el fútbol base, creo que es una liberación para ellos, estar con los compañeros, hacer deporte, salud mental, y creo que es fundamental que esto se levante y que disfruten todos del deporte. Mister, muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Gracias.